Argentina Solidaria, ¿qué les parece? Está el premio y están los premiados de este año. Vamos a empezar a conocer a los ocho banderados. 20-24. Ya tenemos a Agustina Arata. Tiene 41 años. Y ella brinda atención primaria integral en diversas áreas de la salud a niños con discapacidad. Son ganadores ya, ¿eh? Claro. Patricia Bertrán, que busca movilidad social de personas en situación de pobreza, brindando apoyo educativo, asistencia y oportunidades. Imagina, vete. Y está también Ignacio Calabró. Tiene 37 años. Impulsa actividades creativas y deportivas para chicos también con discapacidad. Y la última que vamos a conocer hoy, el último, es Guillermo Catuonio. Brinda electrificación y fomenta el desarrollo productivo en comunidades rurales, aplicando el conocimiento a aquellos que no lo tienen y que tampoco tienen el acceso al servicio eléctrico. Bueno, son cuatro de los ocho. Mañana vas a conocer a los siguientes y vas a así poder descubrir quiénes son estos ocho finalistas. Y ahora ella nos va a contar el pronóstico.